Bueno. Pero si estaba impresionante la casa de... ¡Ey! Muy buenas a todos. ¿Aquí? Vamos a la isla. Ha estado bien aparatoso este inicio, Dios mío. Sí. Lo bueno es que aquí estás. Pues sí. And other words, please be true. Pero sí, bien bonito el setup. La verdad es que me gustó. Bien minimalista. ¿Sabes cuánto vale? No, no me quiero imaginar. Y se te quita lo minimalista. Más que que, hermano Dios, te ando ranos, ¿eh? Mucha gente debe cobrar bien caro. Ah, Dios mío. Hubiera estado en español, pero sabe mano de obra marroquí. Empiezo con los bots. ¿Y a dónde cayeron? Ah, cayeron en otro lado. Ok. Bueno, esto hace ganas. ¡Demonios que te atan! ¡Demonios que te atan! ¿Y este es quién, JD? Bien vanguardista, vea. Ah, ¿y este es quién? A ver, anda pañoleta verde, JD. Lo mismo le dije yo. ¿Y este es quién? Dicen que en festival se la dieron. ¡Apa! Si está chiva. La verdad es que sí. Acá te digo que no. La muchacha ve que anda ahí en... Organizando. Organizando cosas. Con el Roma. Con el Roma. Con el Roma. Con el Roma. Hola muchachos. Este es Aguagata Sando. De las noches, joven. ¿Cómo le va? Todo bien. Aquí estrenando mi skin. De Rocket Racing. Nueva exquisición. Yo me incomodé. Finalmente llega oro. Todos dijeron que no iba a llegar. Es bien injusto porque... Porque... Yo en ese modo de carrera. Yo sí soy un... Un fracaso. Un manco. Totalmente. Ahorita mismo soy plata... Plata... Plata uno, creo. Ajá. Te apuesto que si entro a jugar. Llego a bronce. O sea... Dame tu cuenta y te la subo. Ah... En lugar de decir ánimos. You can do it. Fíjate que yo apoyándote. Dándote mi amistad, mi cariño. Hola Jefferson. Buenas noches amigo. ¿Cómo estás? ¿Cuántos días sin verte? Tú no ves el grividillo. La esquina de camuflaje. Ah, caray. No, no lo veo. Tiene brividri. Tiene un brividri ahí. Elimina Nota Test 22. Pero ya has jugado juegos de carreras. Si vos jugaste Gran Turismo. Pues sí, pero Gran Turismo es un juego de carreras. No es el juego de carreras. No, no es lo mismo. Juegaste Need for Speed. Esos son los juegos de carreras. Como tan muchacho. Aguacate. Manejaré, manejaré. Bueno. Hay una historia. Es cierto. Aguacate. Aguacate. Yo lo veo a ustedes muy bien. Pero no es mucho esto más. ¿Sabes cuál es mi problema? ¿Su problema? Mi problema es que yo no sé cómo es que la gente hace para salir bien rápido. Ah, acá vale. Le das antes de la última luz. Aceleras a tope. Aguacate. Y ahí tienes que ir derrapando lo más que puedas en la carrera. Hoy han trabajado muy bien. Para cargar el turbo. El bus. Aguacate. Hoy han trabajado muy bien. ¿Cómo es eso? Me está felicitando a este hombre. Gracias Aguacate. Gracias. Ya ven. Nada cuesta solicitar al stream. De vez en cuando. Al stream. Perdón. Y bien blanco te dejé ese tipo. Ya lo trabajé. Ya. Y por favor. Una ayudita que me dan y ya me están humillando. Si es bien trabajadito te lo di. Solo han pasado un par de horas. Ya sé, ya sé. Estaba molestando a ti. Era una broma. Una vez más. Por favor. Mira. ¿Dónde están los? Así que los ellos las van a hacer aquí en San Salvador. Así es. Se confirma. Ayer lo dijo. De graf. Que es donde mejores conversaciones ha tenido. Y obviamente. A nuestro dolor comandante. Sabe ser un buen africión. Ajá. Aguacate. Aguacate. se me van a llevar primero. Tengo que arrancarle un mechón de pel. No puedo ir sin ese gusto. Hay gente de aquí. No sé, no los encuentro. Podrán estar. Ya vinieron los cofres. Bueno. Voy a usar la técnica de... de el kamikaze. De el kamikaze. Esa es mi técnica. Aguacate. Aquí atrás creo que está. A ver. En la siguiente, en la siguiente, amigo. Que después va ahí el joven Aguacate. Nada, ¿verdad? Nada. Creo que están bien adelante. Aquí deben de estar. No. Ya se fueron. Van en un carro. Por eso nunca los alcanzamos. Iban aquí arriba en un carro. Pero el joven JD no se quiere dar por vencido. Ah, lo ganaron el contrato. Ah, un arroz. ¿Qué tal pa' un chicle? Bueno, no nos caería mal. Aguacate. ¿Qué tal un pal de chicle? ¿El qué? Veo que andás con las armas de las tortugas, hijo. Sí, vete. Pero ¿por qué no tenía nada más que agarrar? Ah, ok. F*** you, JD. F*** you. ¿Qué pasó? F*** you. Nah. No pasa nada. Voy a dejar tirada la espada aquí. Ah, me agarraron el fusil. Bueno. Ni quería, güey. Ni quería. Ni esta ceja. Maldito. Aguacate. F*** you, JD. Cúpete la mano. Me robó la carona para darte la voz. En mi cara. Yo no voy a decir nada. Ok. Yo no haré el intento por ganar esa partida. Y después decísme que el título de mi video es bien feo. Sí, sí, bien feo. Por eso te digo. ¿Dónde está JD? Sí, aquí está JD. Está jugando con nosotros ahorita. Seguí alimentando esa teoría. Ya la competencia acabó, tío. ¿Quieres dar oportunidad a la competencia de verdad? ¿Ah? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Sí, sí, ya gané. Agárralo. Gracias, JD. Gracias, JD. Aguacate. Ven, papi. Nadie no va a ver. Ven, papi. Nadie te va a ver. Ya de qué. Ya de qué. Andan ahí, bien jococitos, jóvenes. Es que hoy es sábado. Venimos bien descansados. Todos días de semana. Solo Dios sabe cómo estamos aquí. Ven, papi. Sí, güey. ¿Será que no hay otro contrato? Nada, ya no da. Bueno, deberíamos alejarnos del medallón. Aunque el medallón es una carnada, Feth. Aguacate-san ya lo ha hecho y le ha funcionado. Lo pone de carnada o pone la corona de carnada. Y eran como moscas a la mía. Técnica del aguacate, ¿sabes? Aguacate. Yo creo que eres tan bueno que te mereces bolitas. Lo voy a poner en un lugar más visible. Aguacate. Dos. Aunque si te fijas, solo una persona anda a medallón. Eh, me atropellé a... ...puntoneas. Póbanos un poquito al punto. Queda bien poquita gente y apenas va a aparecer la isla. Partida rápida. Hoy es uno de esos días. Mi madre me dijo... Aguacate. Si tú eres no. Voy a contratar este bot. Aquí adelante están, aquí adelante están. Veo su... ...alo de luz. Y ese Alejandro se quedó bien atrás. Alejandro. Alejandro. Ya te voy a adquirir el escudo. Aguacate. Si tú eres bueno conmigo, yo lo soy contigo. Bendita, Alejandro. De aguacate hablando con acento. Dominicano o puertorriqueño. Ajá, bien claro. ¿Dónde has andado aguacate? Sí. Ah, se fueron a un carro. Van hacia la isla. ¿Quién es el cuento? Aguacate. Con acento como tan muchacho. Quedan diez. Cuatro equipos. No hay contrato. No hay contrato, no. En la isla hay alguien, Agüevo. Ahí está el circulito. Sí. Allá hay alguien. Podemos descartar cuatro y otros dos que están perdidos en la... Son tres equipos. Seis personas. Ah, pues hay dos solitarios. Porque es imposible que estén aquí y no revivan a nadie. Sí. Hay un team completo, creo yo. Pero diría yo que hay un... Va, nos cerró perfecto. Hay que trincherarnos aquí. Van a venir de allá. Aguacate. Mandra busca como tan muchacho en YouTube y ponelo en máximo volumen. Ahí marcó y ahí, digo. Están abriendo la cosita. Aquí están, ve. Como tan muchacho, dice. Ahí hay uno, mira. Un solitario. ¿Y quién le disparó? Yo. Vos también lo tenías en la mira. Sí, pero... Lo advertiste. Ese es un solitario. Ese está solito. Ya murió uno. Sí, agarra cuatro equipos. Se fue de ahí, ¿verdad? Sí. Anónimo abandonado pronto. ¿Qué pasó? Decidió irse. Bueno, no menos. Yo creo que todos están en esa zona de aquí. Del frente. Atrás es imposible. No tenemos a nada. No tenemos a nada. A ver, jd me lo pongo aquí. No veo nada. Murió otro, mira. Dos equipos. Trío contra Escuadrón, muchachos. El problema es que están bien ubicados en zona para revivir. Adelantemos. Están ahí. Vamos a zona. Ah, sí. El día de la Andrés se fueron, bruce. Igual si reviven a alguien, van a revivir a uno. O sea, tampoco es mucha la diferencia. Y van a revivir al manco, que siempre se muere primero. No digas esas palabras, son dolorosas. Aguacate. Como tan muchas, eh. Están avanzando. Se movieron bien rápido. Creo que vienen en tren, en carro. Y van a revivir, van. Tiraron franca, so... Hay un franco tirador. Está con Alejandro. No, Alejandro. Le va. Es 100, Mandela. Voy a intentar salvar a Alejandro. Dale. No lo logro ubicar. Quieta, Alejandro. Quieta, Alejandro. Quieta, Alejandro. Spambear, spambear. Lo tengo, Alejandro. Sigan disparándoles. Pero ¿por qué solo hay uno y los demás? No sé. No se ven. Aquí anda conmigo. Ese de arriba, con el que están peleando, ya está en blanco. Ya, ya se... Sí, pero no se muere. Ya lo boté. Aquí se hago los pasos. Hay uno todavía. Muy bien. Buena, buena, buena. ¿Dónde están los otros dos? No sé. No lo veo. Están en esa torre, no puedo. Aquí andan, aquí andan, aquí andan. Luego los pasos van a ir a la casa. Está apurándose. Esto tiene sótano, creo yo. Están aquí encerrados. No, murió el bot. Uno de ellos se perdió en la tormenta. Solo queda uno. Vamos, señores. Está conmigo. Vámonos, GG. Y se acabó la maldición de la semana. Empezando. Entrar y besar el santo. Tremenda partida. GG. Empezando y lo logramos. La mejora se la mandra llegó y se acabó la pelea de las coronas. Te quitaron tu corona. No, no me quitaron nada. Fue generoso para firmar la pasta. Ya no hay competencia. Ya no hay competencia. No hay competencia. buye. Gracias.